Hola chicos, tengo que confesarles algo, es que neta, me cagan, me recagan, me supersurran los vendedores de cupcakes, no mames, estoy en el centro comercial o así, sentada en el fat food, comiéndome una rica ensalada y llega un chico con su puta bolsa de cupcakes y así de, hola, buenas tardes, te puedo interrumpir, y yo, ya lo hiciste, dime, ay, es que, que guapa, eh, y yo, te puedo, te puedo pedir que me hagas un favor, no, me cagan los vendedores de cupcakes, me persiguen en todos lados, en el parque hundido, en el parque de pilares, en la condesa, en la roma y ahora en un puto centro comercial, neta, deberían de exterminar los, gracias, ya me siento mucho mejor, los amo a todos.